Antes de comenzar con el video te daré un mensaje del patrocinador del canal. En WhoKeys.com son especialistas en licencias originales de muchos juegos y software, por lo que con ellos puedes adquirir tu licencia de Windows 10 para que te dejes de problemas, actives tu Windows para siempre y te olvides de eso. Además obtendrás un 25% de descuento en la compra de tu Windows u Office. Para reclamar este descuento vas al enlace que te dejaré abajo en la descripción y procedes a hacer la compra. Antes de pagar colocas el código promocional WD25 y así de fácil te ahorras el 25%. ¿A poco no está genial? Oh sí, bueno ya, continuamos con el video. Cuando hablamos de Nokia no podemos evitar ser nostálgicos. Es una marca que evoca recuerdos de otra época, de dispositivos que sí estaban hechos para durar y hasta de malas decisiones. Si bien no te vengo a hablar a profundidad de lo icónica que alguna vez fue esta división móvil finlandesa, así te voy a decir que desde que fue adquirida por HMD Global y comenzó a usar Android tuvo mejores ventas que en el periodo de Windows Phone. ¿Que te haya gustado? No, igual fue un fracaso. Sin embargo, aunque las ventas han ido mejor bajo el sistema operativo de Google, las cosas jamás han vuelto a ser igual y esto los ha obligado a estar en gamas que están lejos de ser alta. Quizás su último intento de estar ahí fue el Nokia Pure 9 View, que no terminó de convencer al mercado. Un diseño extraño, mala batería, procesador de generación anterior y cámaras que no se aprovechaban de forma correcta fueron clave en sus malas ventas. Desde este punto, HMD ha estado en una fase bastante curiosa donde sus nuevos modelos no buscan competir con los gigantes que dominan las tendencias en smartphones. Iban más por teléfonos diseñados para quienes buscan algo sencillo y hasta durable en algunos casos, ya que tienen equipos con batería removible, pero a su vez juegan mucho con lo retro, ofreciendo dispositivos emblemáticos de su pasado con ligeras remasterizaciones en diseño y funcionalidad, todo sin alejarse del concepto tradicional. Y justamente basándose en estos recuerdos es donde Nokia busca destacar, tocando las fibras sensibles de los que alguna vez valoraron sus diseños antiguos. Y esta vez va por una propuesta que pudiera ser un tanto arriesgada y hasta con copyright. Pero, ¿por qué te digo todo esto que suena jodidamente extraño, vintage, antiguo y que aflora sentimientos del ayer? Simple. Y es que se dice según filtraciones que HMD Global está preparando el renacimiento de Lumia, esos celulares con Windows Phone, solo que sin Windows Phone y ahora con Android. Para muchos, lo que siempre debió ser. El equipo que se filtró está inspirado en el Lumia 920, conocido internamente como Skyline, y promete combinar el diseño que caracterizaba a los Lumia con especificaciones actuales. O sea, un celular de colores con marcos algo grandes para los tiempos que corren y hardware que debería ser suficiente para un usuario promedio. Impulsado por un Snapdragon 7S generación 2, 8 y 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento interno, una pantalla Full HD Plus de 6.67 pulgadas y 3 cámaras traseras, una principal de 108 megapíxeles, una gran angular de 8 y un lente macro de 2 megapíxeles. Sin olvidar la cámara frontal de 32. También tendrá una certificación IP67, que en otras palabras es la resistencia al agua y al polvo, pero de manera superficial, NFC, el jack de 3.5 que aún es solicitado y lector de huella en pantalla. Así que mal no está, pero ya tiene problemas este futuro lanzamiento que se espera para finales de este año, y son importantes, y eso que ni siquiera ha visto la luz todavía. Comenzando por el precio que se prevé va a tener, que es de más de 500 dólares, que es una patada en los huevos si tenemos en cuenta que por ese precio se consiguen mejores celulares con cualidades técnicas superiores. Así que va a estar difícil que alguien quiera pagar casi 10 mil pesos mexicanos por este teléfono. No es una filtración que lo favorezca. Y lo siguiente es que es altamente probable que Microsoft aún sea dueño de los derechos de Lumia y los diseños que forman parte de toda esta serie. Por lo que puede que tengan que hacer modificaciones superficiales y cambiar el nombre si no quieren tener que pagar regalías o una demanda a la compañía fundada por el tío Bill. Ahora, yo creo que H&D Global está intentando mantener viva la esencia de Nokia apelando a la nostalgia de sus antiguos clientes, y no tiene nada de malo. El detalle es que no están ofreciendo nada nuevo más allá de un recuerdo del pasado de la compañía. A diferencia, por ejemplo, cuando eran Windows Phone, que efectivamente era algo distinto a lo que había. Este refrito no tiene pinta de que vaya a ser un éxito, sobre todo por el precio que no está justificado teniendo en cuenta mejores alternativas por menos dinero. Nadie va a querer pagar más por menos aunque sea un remake de Lumia. Deberían dejar de capitalizar la nostalgia y realmente innovar para ser un competidor que valga la pena en el mercado. Igual y les va mejor. Pero bueno, a ver qué pasa. ¿Tú crees que Nokia está haciendo lo correcto en traer sus modelos antiguos al presente? ¿O el camino real está en innovar y no vivir de la sombra de lo que una vez fue? Ya sabes que puedes dejarme tu opinión, punto de vista, cómo estás, cómo te sientes, algo bonito que te haya pasado, me gustaría saber si ya encontraste el amor o lo que quieras platicarme porque a mí me importas un montón. Y si te gustan este tipo de videos, sería bastante genial que dejaras tu like y tu opinión que desde luego es bienvenida. Yo me despido, que estés muy bien, te quiero mucho, pásatela chingón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!